Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Project Brutality con Plutonia Experiments. Y bueno, vamos a comenzar un mapa que se llama Misión Imposible, así como lo oyen, como la película Misión Imposible y ya por el nombre no me gusta para nada el mapa, no lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo en absoluto, Misión Imposible este mapa y bueno, estamos como en una plataforma en esta parte de arriba, pero de verdad que no recuerdo este mapa, pero por el nombre creo que va a ser un mapa difícil y bueno, lo interesante de este mapa es que se ve un poco tecnológico, ya que estábamos acostumbrados a los mapas un poco más infernales y como que regresamos a un mapa estilo tecnológico casi a mitad de juego, ¿eh? Ahora, el problema que estamos acá es que tenemos 182, estamos muy bien de salud, pero no tenemos nada de armadura, vamos a ver cómo hacemos, ¿eh? Pero vean, esta es una de las escopetas, esta es una de las armas que agarramos en el episodio pasado, fantástica esta escopeta, ¿eh? Escopeta nueva del mod, propio del mod de Project Brutality 3.0 porque esta arma no estaba en la versión 2.04, era la versión anterior, 2.02 creo que era la versión anterior que había salido. Y bueno, estoy jugando la 3.0, versión 3.0 test, ¿eh? Una versión de prueba, todavía no es la versión final, quizás hayan algunos cambios al final para esa versión. Bueno, pero vamos a comenzar el gameplay y vamos a ver, ¿será que bajamos con esta arma? Vamos a bajar con esta arma, aunque no tenemos mucha munición, es decir, ¿eh? Tenemos esta, esta tenemos un poquito más de munición, lo que pasa es que esta hace muy poquito daño y hay que tener mucho cuidado, eh, tenemos plasma, 50, creo que pudiéramos avanzar con plasma, eh, porque estamos en una zona cerrada. Bueno, vamos a bajar con plasma a ver, lo que pasa es que, bueno, esta zona me parece... Miren, miren, hay un invocador abajo, ¿eh? O hay un enemigo en la parte de afuera, ah, hay un invocador en la parte de afuera. Bueno, vamos a bajar acá entonces, con mucho cuidado. En la parte de afuera creo que hay un invocador, vamos a eliminarlo. Ah, pero es que está por acá, ah, no, es un Revenant, ¿eh? Un Revenant que está allá. ¡Polídera! Aparecieron enemigos, ¿eh? Vamos a eliminar esos enemigos allá. ¡Polichet! Dan la vuelta esos enemigos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero esto, quiero eliminar esos invocadores porque estos Revenant que están aquí primero, ¿eh? Porque... ¡Poder! Y ya va, creo que voy a tener que avanzar con la escopeta por acá porque la verdad es que... No sé qué enemigos están disparando allí. Ah, están lejos, ¿eh? Están lejos todavía, pero... Por aquí fue donde aparecieron los enemigos estos. Estras de salud, vamos a agarrar todo esto. Pero se escuchan como una araña por allí también, ¿eh? Como una araña. Ay, a ver, a ver, a ver. Una araña. Enemigos por allí. Vamos a avanzar con mucho cuidado. No sé por dónde avanzar primero. Vamos a revisar por acá. Una puerta. Por aquí hay un pasillo largo. Ok. Bueno, esta área cerrada. Podemos avanzar con esta escopeta mejor, ¿eh? No hay problema por acá. Por aquí debe haber un enemigo. No. Bueno, bueno. Un cacodemon allá, ¿eh? Un cacodemon allá. Y está la tarjeta azul allá, ¿eh? Holy shit. Y bueno, en esta área. Creo que esto me hace daño. Ok. No me hace daño esto. Qué extraño, ¿eh? No me hace daño esto. Perfecto. Misión imposible. Esto por acá debe ser... A ver, bueno. Creo que recuerdo un poco este nivel, ¿eh? Creo que lo recuerdo. Me llegan como de yabuz de este nivel. Vamos a avanzar por acá un poquillo. No. Por abajo. Todavía no vamos a avanzar por allí. Vamos a estudiar un poco el nivel antes de aventurarnos por algún lado, ¿eh? Estos pasillos... Ah, estos pasillos los recuerdo un poco, ¿eh? Los recuerdo un poco. A ver. Necesitamos una armadura. Eso sí me gustaría agarrar rápido. Una armadura, ¿eh? Holy shit. Me agarró un enemigo por detrás, ¿eh? Estos enemigos con plástico me agarraron por las espaldas. ¿Qué? Ok. Joder, ¿eh? Me gustaría... Miren, vamos a agarrar esta arma de una vez, ¿eh? Pero aquí deben haber enemigos. Oh, I like it. I like it. Bueno, agarramos una arma allí. Ah, miren, miren, miren. Aparecieron enemigos por todos lados, ¿eh? Hay una araña allá. Joder. Vamos a ver qué hacemos por acá. Vamos a eliminar a algunos enemigos que aparecieron por acá, ¿eh? No sé qué arma habría agarrado ahorita. Vamos a probar ahorita. A ver qué. Si agarramos alguna arma nueva, ¿eh? Pero no estoy seguro. Miren, demonios acá. Creo que estos demonios no estaban. Holy shit. A ver, a ver. Vamos a cargarnos, a subirnos la salud. Miren, miren. Shane Gunners, ¿eh? Creo que vamos a tener que agarrar esta arma porque... Vamos a agarrar ametralladora. Vamos a agarrar la ametralladora con estos Shane Gunners por acá. Nice. Holy shit. Un montón de Shane Gunners allá, ¿eh? Perfecto. Vamos a agarrar este poquillo de armadura. Que algo nos debe proteger. Bueno, un montón de Shane Gunners allá. Bien, 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 bien. Joder, pero hay un Revenant allí, ¿eh? Hay un Revenant disparando ahí a todo. Me gustaría curarme con algunas Hellpacks que están por aquí. Hay dos acá. Vamos a seguir un poquito con esta... A ver, qué montón de enemigos. Hay un Revenant allá arriba también. Bueno, vamos a seguir un poquillo con esta arma. Bueno, este nivel se ve largo, ¿eh? Misión imposible. A ver. Hay un Revenant. Creo que la vamos a tener que eliminar. Hay varios Revenant. A ver. Vamos a eliminarlos con... Vamos a lanzarlos en lanzagranadas allí. Es más, vamos a utilizar su propia medicina. Hell. Unos misiles allí. Holy shit. Joder, joder, joder. A ver, a ver, vamos. Joder, me quitó vida, ¿eh? 73 de vida. Estamos muy mal, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. No tenemos mucha munición de esta arma tampoco. Y no me gusta para nada eso. Vamos a lanzarle misiles. Estos misiles son mejores. ¡Joder, joder! Me llegó de frente, vale. Qué problema, ¿eh? Los misiles mucho más rápidos, ¿eh? Joder, ¿eh? Qué problema, qué problema. Bueno, vamos a tener que buscar algunos ítems de salud para recuperarnos. Porque la verdad es que quedamos muy desahuciados por acá. Miren, la escopeta. Un poquillo aquí de munición. Lo fuéramos vencidos más bien desde esta parte, ¿eh? No sé por qué. No se me ocurrió. Esta puerta creo que se abre con la tarjeta azul, por supuesto. Y, bueno, aquí creo que no podemos subir ya. Esta puerta creo que no podemos abrirla todavía, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Sí, necesitamos la tarjeta roja para abrirla. Ok, necesitamos recuperar la salud. Entonces, creo que no vamos a tener que guardar. Vamos a guardar la partida aquí. El primer guardado del episodio de hoy. Bastante desahuciado, es decir. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a eliminar algunos, aunque no tenemos muchas balas. Bueno, no importa. Pero vamos a gastarnos algunas balillas por acá. Eliminando algunos enemigos por acá. A ver. Miren, ahí hay uno, ¿eh? Vamos a eliminarnos algunos enemigos con rifles francotirador. Por acá. La tarjeta roja se encuentra allá. Miren, allá hay otro enemigo. Vamos a eliminarlo de una vez. Unos cuantillos enemigos. No muchos, ¿eh? Unas cuantas balillas allí. Hay otros enemigos allí. Eh, bueno. Otro enemigo allá. Y allá creo que hay otro. Perfecto. Bueno, ya creo que con esto es suficiente. Bueno. Eliminamos prácticamente todos los que están aquí. Bueno, aquí hay un... Cacodemon. Vamos a eliminarlo con... A ver. Vamos a lanzarlo. ¿Dónde estás, Cacodemon? ¿Dónde estás? Creo que no puedo lanzar... ¡Holy shit! A ver. ¿Quién me está disparando acá? No me queda nada de munición de escotero tampoco. ¡Qué increíble! No me queda casi munición de nada. De verdad. ¡Holy shit! Perfecto. Eliminado ese Cacodemon también. Por acá. Bueno, hay que ir con cuidado. Esta vez sí voy a ir estilo comando, amigos. Por este episodio porque no me pienso arriesgar innecesariamente. Así como vamos. Poder. Bueno, vamos a tener que ir por el pasillo este donde estaban los enemigos estos. Hay que tener cuidado. Bueno, un ítem de salud. Perfecto. Con esto nos recuperamos un poquillo. Hay que tener cuidado a las espaldas porque pueden aparecer enemigos de la nada. Por aquí se escucha un revenant que se acerca toda... Se acerca un revenant por acá. A ver. ¡Holy shit! Estas partes así de ambos lados no me gustan porque se abren, ¿eh? A ver. Creo que por aquí ya nos asomamos. Sí, por aquí ya fuimos. Creo que hay una araña allá. Si la podemos eliminar. ¡Holy shit! Vamos a eliminar esta araña por acá, ¿eh? Porque... Vean que se gastan unas cuantas balas, ¿eh? Esta ametralladora es rápida, pero el problema es que es un poquillo... Un poquillo lenta, ¿eh? Un poquilla débil, perdón. Bueno, vamos a avanzar por esa zona porque es la zona más... No sé. La zona que veo menos peligrosa, entre comillas, para avanzar, ¿eh? Bueno, vamos a salvar acá. Vamos a avanzar por acá. Pudiéramos avanzar esta, pero yo creo que sería mejor avanzar con la ametralladora. ¿Qué más armas más tenemos? Tenemos plasma. Vamos a recargar todas estas armas. Tenemos esta. Flame también tenemos. Pudiéramos avanzar también con el revólver, pero no me quiero arriesgar. Porque esta zona se ve peligrosa. A ver. Esta parte. Miren, esa parte. Perfecto, ¿eh? A ver. Esto se puede abrir, entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Por lo menos vamos a agarrar municiones, ¿eh? Vamos agarrando municiones. Hay que tener cuidado porque esto se puede abrir. A mí me parece que esto se abre. A ver. Más enemigos de esto. Y esto parece algo que aparecerán cacodemons acá, ¿eh? A ver, a ver. Otro enemigo allá. Es que no me gusta esta parte, ¿eh? No me gusta esto. Esto se puede abrir en cualquier momento se va a abrir, ¿eh? Pero bueno. Y esto también. Esto puede abrirse en cualquier momento. 73. A ver. Y aquí no hay nada, ¿en serio? No hay nada aquí. Debería haber algo, ¿eh? Ok. Bueno, al parecer no había nada acá. Muy extraño esto. Pero me imagino que debe haber otra forma para abrir eso. Por este lado. Era por donde veníamos. Vamos a avanzar entonces por esta parte. Por aquí hay... También... Vamos a ver. Hay demonios también. Hay que tener cuidado. Vamos a avanzar con esta. Y cualquier cosa agarramos a... Hay que tener todas listas, ¿eh? Cuatro, siete listas también. No, seis. Seis listas. Voy a avanzar con la... Con la ametralladora. Los enemigos con plasma también son peligrosos, ¿eh? Vamos a hacer estilo comando. Bien, bien, bien. Que me da miedo que se abra esta parte como ahorita, ¿eh? Mira, mira, un enemigo de esto. Este sí lo voy a eliminar. Vamos a utilizar esta escopeta. Vamos allá. Ven acá. Ven acá, ¿dónde estás? Holy shit, se me acabaron las... Ok, vamos a utilizar esta. Es más, vamos a utilizar plasma porque es lo que tenemos mejor. Holy shit. Perfecto, muy bien, muy bien. Enemigos de estos. Agarramos esto un poquillo allí. Vamos a seguir con la ametralladora. Se abrió esto por acá. Llego allá. Perfecto. Nos quedamos acá. Vemos por aquí. Estilo comando, ¿eh? Shane Gunners allá. Varios Shane Gunners allá. Ok. Varios Shane Gunners y hay una armadura perfecta que nos va a venir perfecto por esta parte. Vamos a entrar acá para recuperarnos un poquillo la salud. Perfecto. Muy bien, muy bien. Joder, joder, muy bien. Vamos excelente, ¿eh? Nos vamos recuperando. Vamos a ver qué hay por acá. Y aquí puede haber un... Hay que tener cuidado porque, bueno, un interruptor. Vamos a agarrar esta armadura. Perfecto. Y nos hemos recuperado un poco, 100 de armadura. Una armadura verde. Y podemos entonces presionar este botón. Pero antes de presionar ese botón voy a investigar un poco esta zona. Para ver qué hay. Shane Gunners. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a presionar el botón. Espero que no aparezcan enemigos grandes acá. Cualquier cosa cambiamos a 6. Cualquier cosa cambiamos a 6. Abrimos alguna puerta. A ver cuál abrimos. A ver qué abrimos. Espero que no sea con tiempo tampoco. Ok, se abrió una puerta hacia allá, ¿eh? Ok, enemigos Ims de estos color negro. Joder, joder. Y creo que recuerdo un poco este nivel, ¿eh? Creo que recuerdo un poco este nivel. A ver. Este nivel es bastante largo, ¿eh? Vamos a eliminar esos enemigos que aparecen por allá. Ahí está otro. Perfecto. Otro allí. Ven allí. Sal de allí, demonio. Ok, perfecto. Holy shit. Die, monster. You don't belong to this world. Ok, perfecto. Salimos acá, pero ya vamos a dar una revisión por acá. Miren, miren. Aparecieron más enemigos allá. Aparecieron enemigos por allá. ¡Uy, joder! A ver, a ver, a ver. Sí, sabía que habían aparecido más enemigos allí. Ah, están detrás de la pared. Lo sabía, ¿eh? Están detrás de la pared. La pared invisible, ¿eh? Miren, hay enemigos también por acá. Bueno, sí, lo eliminamos de acá. Hay unos enemigos por acá. Y ya se me están acabando las balas de esto, ¿no? Así que... Creo que va a ser hora de cambiar de munición. A ver qué tenemos de esta. Bueno, vamos a seguir con esta que nos hemos recuperado un poco, ¿eh? Con esta... Con esta arma. Ok, esta era la parte que yo decía. Y... bueno, una pared falsa. Pero no nos... Esta pared falsa es ahora. Porque antes no nos podíamos meter, ¿eh? Esto acá puede ser también enemigos. Encerrados. Tengo ganas de seguir un poquito con esta. A ver. ¡Uy! ¡Holy shit! Ok, bueno, ya. Vamos a cambiar a la otra. Vamos a seguir con esta. ¡Tanana! ¡Nanana! Maravilloso. Creo que... Deberíamos seguir un poco con esta que agarramos un poquillo de escopeta. Creo que hay un Revenant por allí. Otro Revenant. Vamos a ir con mucho cuidado. Esto no sé si se abrió o qué. Ok. Ven acá. Perfecto. Ok. ¡Uy! Shane Gunner. Siempre me dio el Shane Gunner. Por allí. Por allí, Shane Gunner. Por allí. Bueno. Y esto, o sea... Esto era otra pared falsa. Perfecto. Ok. Antes de presionar ese botón... Creo que tenemos que ir a presionarlo, ¿eh? Ah, ok. Salimos ahora de este lado. Vamos a ir a presionar ese botón, entonces. A ver qué pasa, ¿eh? Creo que este botón quedaba... ¿Por dónde quedaba este botón? Creo que... Ah, ok. Esta es la salida. A este lado. Vamos a ir a presionar ese botón, entonces. Por el lado derecho. Vamos a presionar el botón. Ah, ya lo presioné. Yo pensé que no lo había presionado, ¿eh? No sé por qué pensé que él no lo había presionado, pero bueno. Ya, será. Si es verdad que lo presionamos para abrir esta puerta, ¿eh? Y salimos acá al ruedo. Y bueno, unos ítems de salud acá que nos vienen excelentes. Una nueva arma, me parece que a mí que es eso, ¿eh? Otra nueva arma del mod, ¿eh? Y bueno, esta parte también. Y esta parece ser la salida. A ver. Pareciera ser la salida, ¿eh? Pero bueno, no estoy seguro. Ok, amigos. Entonces vamos... Creo que aquí podemos bajar. Vamos a ver qué arma es esta. ¡Holy shit! ¿Qué es esto, eh? ¿Qué arma es esta? La Excavator, ¿eh? Excavator. Creo que consume... ¡Holy shit! ¿Qué arma es esta tan rara, eh? Primera vez que veo esta arma. Miren qué genial este Skyboxes, ¿eh? Un sol ahí cerca. Joder, maravilloso, ¿eh? Vamos a guardar acá que... Creo que no hemos guardado. Bueno, se ve genial esta arma, la verdad, ¿eh? Pero vamos a avanzar. No sé si avanzar por ahí porque eso se ve muy peligroso ahí. Yo no sé. Vamos a regresarnos un momento para ver qué vemos atrás, ¿eh? Porque creo que con esta escopeta... O será con plasma. Vamos a regresarnos un momento para examinar a ver qué hay por esta parte de atrás. Porque creo que nos dejamos algunas cosas. Porque esa parte de abajo creo que va a estar muy difícil. Y escucho enemigos por allí, no sé. Me parece a mí. Se escuchan enemigos. No sé si son ideas mías o qué. Unas armas por acá. Enemigos escondidos por acá. A ver. ¡Holy shit! Sí, hay enemigos allá. A ver, a ver. Vamos a eliminarlos de una vez acá, ¿eh? Eliminamos a uno. Perfecto. Ahí está el otro, ¿eh? Vamos a eliminarlo. Estaban esperándonos allí para agarrarnos quizás por otro lado. Bueno, estos enemigos creo que tienen un arma de estas de fuego. Flame Tower. Un Flame Tower creo que era. Bueno, agarramos ítems de salud que están acá. Vamos a examinar un poco esta zona. Aunque no tenemos nada de... Todavía. Para abrir esta puerta. No tenemos... Creo que quiero avanzar por otra parte, amigos. Creo que por esta parte. Tengo ganas de avanzar, ¿eh? Vamos a eliminar a algunos enemigos que están allá. Unos demonios por acá. Quiero avanzar por esta zona, por otra parte. No quiero bajar por allí porque... Esto se ve peligroso allí, ¿eh? Creo que... ¿Qué hay allí, eh? Esa puerta no la podemos abrir. No tenemos todavía ninguna... Ninguna tarjeta, ¿eh? Demonios de estos. Ok, hay un Revenant allí. A ver, vamos a cargar esta arma. A ver, ¿dónde está? Holy shit. Ok, ok. ¿Quién nos dispara? Aparece por el otro lado. Vamos a lanzar una granada allí. ¿Qué pasa? Die, monster. Die. Nada que hueles miedo. Voy a lanzar otra granada. Holy shit. Cayó del otro lado. Qué loco. A ver. No me quedan granadas. Voy a agarrar esta... Escopeta. Creo que no hay más enemigos por aquí. Holy shit. Ya lo vi. Era ese enemigo de plasma que estaba allí, ¿eh? Oh yeah. Estabas allí escondido, ¿eh? Qué mala leche poner a esos enemigos allí, ¿eh? De manera puñetera allí, escondidos a traición. Qué mapa, ¿eh? Qué mapilla esta. Y bueno, esta área vamos a limpiarla bien. Necesitamos la tarjeta amarilla para entrar acá. Pero por lo menos esta área está... ¿Qué se bajó? Escuché. ¿Cómo que se bajó algo, eh? No sé si se bajó algo allá. Bueno, vamos a... Miren, allá está la salida. Pero bueno, vamos a avanzar a... ¡Uy! Holy shit. Se bajó esta área, ¿eh? Enemigos acá. Vamos a entrar acá. Bien, bien. Por lo menos unos ítems de salud aquí. Y algunas armas. Algunas municiones, perdón. Bueno, por lo menos otra trampa, ¿eh? Estaban más enemigos encerrados acá. Me iban a agarrar de sorpresa, pero no. Ok, bueno. Creo que no nos queda otra opción sino avanzar por esa área peligrosa. Vamos a ver cómo hacemos. Joder, no quería avanzar por allí todavía, ¿eh? Pero bueno. Nada, ¿eh? Porque por esta parte no podemos avanzar todavía. Esto no. Creo que nos vamos a tener que meter allí, ¿eh? Ah, pudiéramos avanzar también por esta área para ver. Por esta área pudiéramos avanzar, ¿eh? Creo que hay un montón de enemigos y no me quedan granadas. Joder, qué problema, ¿eh? Se ven enemigos allí, escondidos. Esto no me hace daño tampoco, pero... Esto me parece a mí que uno cae allí, ¿eh? Y se ven enemigos... ¿Qué hacemos? ¿Será que nos lanzamos? Si pudiéramos... Miren, miren, miren el montón de enemigos que hay. Ahí se unen allá, ¿eh? Pero no está otro. Estaban esperando allí que nos... Joder, estaban esperando allí. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a guardar acá, pero vamos a avanzar ya por esta zona. Bueno, vamos a ver por esta zona, pero no sé. A ver. Si pudiéramos avanzar. Creo que por acá no se puede avanzar. Pero creo que es por este lado. Pero me parece que este lado es una trampa a todas luces, amigo. Es una trampa a todas luces. No sé si pudiera lanzar alguna granada, pero es que no tengo granadas. Vamos a ver qué tengo yo acá. Sentrygoon... Portable... Tengo un portable mediquín y no lo había utilizado. Joder. No me digas. ¿Qué es esto? Surfreundered... Sentrygoon... Portable mediquín. Esto no sé qué es, la verdad, ¿eh? Este... Bueno. No sé, bueno. Por lo menos nos curamos. No sé si avanzar por ahí. ¡Joder, me caí! ¡Holy shit! Quedé en 19. Joder, qué problema. Bueno, avanzamos por acá de manera totalmente fortuita, pero hasta se lagó un poquito. Vamos a utilizar el portable mediquín para curarnos un poco. Y vamos a agarrar estas... Bueno, bueno. Lo hubiésemos utilizado en la granada acá, pero salimos aerosos, por lo menos, en esta parte. Y qué pudiéramos agarrar por aquí, porque esto se ve peligroso. Vamos a agarrar plasma. Voy a ir con plasma. ¡Joder! Porque esto me parece que pueden aparecer enemigos de la nada aquí, ¿eh? Y no hay dónde esconderse. La verdad que no, ¿eh? Ok, ¿qué hay por acá? No, por acá no se puede subir. Bueno, vamos a meternos por acá. Miren la tarjeta azul, amigos. Hay un teletransportador. No me gusta esto para nada. ¡Holy shit! Bien, 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 bien. Buen movimiento con esta arma, con estos enemigos. Perfecto. 84 de salud todavía. Y bueno, joder. Era una trampa. Pensé que era un teletransportador y era un ascensor que baja. Bueno, estas trampas típicas de Doom y de Plutonia y de TNT también. TNT era así, ¿eh? Y bueno, un interruptor. Voy a guardar acá. Vamos a activarlo a ver qué pasa, ¿eh? Ok. Ok, ok, vamos a ver. Creo que aquí no hay más secretillos. Será... Aquí no podemos subir. Bueno, será yéndonos allá. No sé si salir con esta arma. Creo que voy a salir con esta esta vez, ¿eh? No me quiero arriesgar. Ok, salimos acá. Y caemos a otra área más. A ver. Ah, caemos acá. Ok. Bueno, amigos, por lo menos tenemos la tarjeta azul. Podemos entrar por la puerta azul. Podemos abrir esta puerta azul entonces. Creo que hay otra puerta azul. No estoy seguro, ¿eh? A ver. Y vamos a agarrar este... Ah, esta otra zona no la habíamos agarrado. Vamos a agarrar este ítem. Esto creo que no nos hace daño. Por esta zona no habíamos avanzado tampoco. Hay que tener cuidado. No vayan a aparecer enemigos de repente. Por esta área. A ver. Arañas o algo. Esta es la misma puerta azul por el otro lado. Miren, hay enemigos por acá, escondidos. Nuevos enemigos, me parece a mí. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. Quiero... Creo que están detrás de la puerta roja, ¿eh? Pero vamos a ver. Vamos a revisar bien. Ok. No, al parecer no, ¿eh? No se pica. Bueno, vámonos otra vez. Vamos a ver otra vez en esa zona. Investigar bien esto. Investigamos bien todo. Y creo que sí. Creo que nos vamos a tener que... A ver, esto por acá creo que no lo hemos visitado. Está cerrado esto por acá. Miren, allá hay un enemigo de estos. Un cadáver, perdón. A ver qué hay por... Miren, un... ¡Holy shit! Pareciera un mancubus de este lado. Y estos mancubus verdes, ¿eh? Vamos a agarrar los corazones. ¡Holy shit! Máncubus. Menos mal que los mancubus son sensibles al plasma bastante. Perfecto, ¿eh? Máncubus, mancubus. Otro mancubus allá. Vamos a salir por este lado. Ah, pero por lo menos nos podemos esconder acá, ¿eh? A ver. ¡Holy shit! ¡Oh, que hay otro mancubus acá! Vamos a arruinarlo de una vez. Bien, bien, excelente. Ok, y vamos a agarrar los corazones, por supuesto. Y vamos a picar estos mancubus. A ver si es posible. No, es que no lo podemos hacer. Ah, es que no podemos... Creo que si los quemamos con el plasma, creo que no podemos picarlos después. Sacarles los brazos, ¿eh? Ok, vamos a irnos por este lado. Bueno, ¿qué mapa tan grande? Este mapa es grande. ¡Holy shit! A ver. Vamos a utilizar el revólver, ¿eh? Con estos enemigos. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? No vayan a aparecer más enemigos acá. Ah, están acá, ¿eh? A ver. Estaban acá escondidos, este montón de enemigos, ¿eh? A ver. Bien, bien. Un revólver, ¿eh? Bien, bien, bien. Por allí. Bien. Ok, esto por acá... Aunque parece ser peligroso esto acá, ¿eh? Vamos a cambiar a plasma de nuevo. Otro interruptor acá, amigos. A ver, ¿qué por acá? Creo que era el mismo sitio que pasábamos por este lado. Y bueno, vamos a activar este interruptor. Pero esto me parece a mí una trampilla acá. Ok, activamos esto. No aparecieron más enemigos. Creo que no, no sé qué se habrá activado por acá. Bueno. Se activó algo por acá. ¿Qué puede haber sido? ¿Habrán secretos acá? No. Creo que no hay secretos por acá. Perfecto. Vamos a salir a ruedo. Eh, ¿qué activamos? Esto por acá, ¿cómo entraré? Esto parece ser... Me parece raro. Creo que la entrada pudiera ser por acá, ¿eh? Eh... Bueno, creo que lo que se activó es que se bajó la tarjeta roja, amigos. La tarjeta roja. Esto por acá no lo habíamos visto. Ah, se abrió esta zona por acá, ¿eh? Pero sí. No, no es la tarjeta roja. Se abrió esta zona. Vamos a guardar acá. Y vamos a seguir adelante con plasma, ¿eh? Porque seguramente por aquí salen mancus. Aunque esto me parece sospechoso por acá. Joder, qué niveles, ¿eh? Qué niveles tan geniales. Y aquí creo que hay un montón de monstruos. Vamos a agarrar... La escopeta. Ok, monstruitos de estos, ¿eh? Bien, ¿eh? Monstruos negros. Monstrillos negros. Y aquí pueden aparecer... Bueno, más monstruos negros. No, este es monstruos invisibles. Pero hay que tener cuidado porque pueden haber... Eh... Mancus escondidos por acá. No, monstruos. Ven acá. Monstrillo. ¿Qué más hay por acá? Miren, aquí había un enemigo acá. Un marine. Y una puerta por acá. Pero vamos a revisar esto en busca de secretos. A ver. A ver qué hay. Pueden haber secretos por allí. Hay un interruptor acá, ¿eh? No lo quiero activar, la verdad. Porque esto pudiera ser una trampa. Se puede activar una loquera acá. Cualquier cosa cambiamos a 6 o a 4. Cambiamos a 6 o a 4. Vamos a activar esto. A ver. Ok. No sé qué se activó. Al parecer. Está todo bajo control. Ah, era la puerta. Era para abrir la puerta. Vamos a avanzar por aquí con mucho cuidado. Uy, un ascensor, ¿eh? No me gustan los ascensores, pero salimos a ruedo acá. Ah, ok. Salimos de este lado. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Vamos a agarrar todos estos ítems de salud. Entonces. Nice, nice, ¿eh? Y necesitamos la tarjeta amarilla igual para activar esto. Sí, necesitamos la tarjeta amarilla. ¿Y dónde se encuentra esa tarjeta amarilla? Eh, allí la gran pregunta, ¿eh? Vamos a tener que avanzar para el área difícil, amigos. Querramos o no, ¿eh? Creo que nos estábamos saltando el área. Pero creo que no podemos ya evitarlas más, ¿eh? A ver, ¿qué se abrió? ¿Qué se abrió? Creo que se abrió algo por acá, ¿eh? Ah, un teletransportador, ¿eh? Un secretillo. Vamos a agarrarlo de una vez. Vamos a agarrarlo de una vez, ¿eh? Miren, miren lo que tenemos aquí. Una armadura roja. Y un enemigo de estos que lo vamos a agarrar por las espaldas. Fuera, es allí... Un chain gunner. Y perfecto, ¿eh, amigos? Y bueno, vamos a ir a este otro teletransportador. Como no me gustan, voy a salvar. A pesar de todo. Y vamos a salir allí al ruedo. O salimos con cuatro. Cualquier cosa cambiamos a cuatro. Un secreto es revelado, ¿no? Salimos acá. Un secretillo aquí, esta parte de arriba. Todavía escucho como demonios escondidos por allí, ¿eh? Creo que están escondidos detrás de esta puerta. Ok, bueno. Un secreto. Por lo menos nos colocamos con más vida, ¿eh? Por lo menos para avanzar por esa área difícil que nos corresponde avanzar ahorita. Vamos allá. Por donde es. Era la cosa. Misión imposible. Misión imposible. Ok, bueno. Vamos a ver. ¿Por dónde era? Bueno, era por allá, si es verdad. Por acá era la cosa. Avanzamos por este lado. Nos metemos por acá. Creo que por cualquiera de los dos lados era. Por acá, ¿eh? Es por acá la cosa, ¿eh? Ok. Entonces, amigos, la zona difícil es esta, amigos. Vamos a guardar acá. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a agarrar esta arma porque es la que ya veo más conveniente en esta parte. Ok, ok. Ok, me escondo acá. Perfecto, ¿eh? Sabía que había por lo menos un escondite acá está. Miren, miren lo que agarramos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Por lo menos un escudo para protegernos, ¿eh? Miren, miren. Nice, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? Le dimos al otro. Vamos a agarrar esta escopeta porque... Miren, miren. Qué montón de cacodimos, ¿eh? Qué montón de cacodimos. Ya va. Vamos a salir con mucho cuidado. Vamos a eliminarlos primero. Antes de salir de acá de este hoyo, ¿eh? Ok. Cabezas. Vamos a agarrar... Vamos a agarrar... Sí, vamos a agarrar... Esta que tenemos bastante munición. Perfecto. Las cabezas. Mira, están peleando entre ellas, ¿eh? Están peleando entre ellos estos enemigos. A ver, vamos a meternos de este lado ahora. Y vamos a eliminar... Bueno, allá hay un... Revenant. Que los vamos a eliminar desde esta posición. Bien, bien, bien. Terminamos a Revenant. Perfecta. Una araña ya. Terminamos la arañita. La arañita. ¡Holy shit! Me dio desde allá, ¿eh? ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio desde allá tan lejos, eh? Un enemigo. Ok, lo lanzamos allá abajo. Ok, amigos. Esta parte se ve difícil, ¿eh? Miren, hay otro enemigo allá. Creo que quedan arañas todavía por allí, ¿eh? Vamos a avanzar ahora con... Vamos a avanzar ahora con esta, ¿eh? Vamos a salir a rueda con esta. Demonios abajo. Pero necesitamos... Ah, mira, un demonio de estos, ¿eh? Se encuentra aquí escondido. A ver, vamos a eliminarlo de una vez acá. ¡Holy shit! Si es verdad que estos demonios... Ok, ok, ok. Ya va. ¡Holy shit! Ok, ok, ok. Vamos a avanzar por este lado. ¡Holy shit! La tarjeta amarilla. ¡Ay, ay, ay! ¡30 de salud! ¡30 de salud, amigos! ¡Oh, no! ¡Qué mal, qué mal, eh! Vamos a ver. Bueno, voy a guardar así. Lo voy a hacer real. Bueno, amigos, continuamos acá. Vamos a ver cómo hacemos esta parte. Tengo ganas de lanzar por aquí algunas de estas armas que tenemos. Creo que tenemos su render. Creo que es una de estas cosas que podemos lanzar. Vamos a lanzarlas allí a ver qué podemos hacer por acá. Ahí creo que le estaba haciendo daño a algunos enemigos allí. Pero creo que por aquí hay otro enemigo. Creo que hay un revenant por acá, ¿eh? Vamos a ver si lo eliminamos de una vez. Este revenant que se encuentra acá, ¿eh? A ver. Creo que hemos eliminado el revenant. Ahora vamos a bajar por acá con mucho cuidado. Vamos a enfrentar a un enemigo que se encuentra abajo. Vamos a ver. Vamos a agarrar plasma. Con mucho cuidado. Acá. Miren, un teletransportador. Ah, subimos de este lado. Uy, estamos del otro lado. Vamos a bajar por este lado porque vamos a eliminar a este enemigo primero, ¿eh? Ok, lo eliminamos rápido. Muy bien, muy bien. Acción rápida. Agarramos plasma. 34 de salud todavía. Joder. Qué problema esta parte por acá, amigos. Vamos a agarrar todas estas municiones. Necesitamos recargar las municiones. Recargar las vidas, perdón, ¿eh? Tenemos casi vida, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos por esta área. Vamos a volver a guardar aquí, joder. Ok, avanzamos por acá, ¿eh? Creo que podemos ir... ¿Qué arma tenemos? Tenemos esta. Tenemos... Esta podemos utilizarla. Plasma podemos utilizar, por supuesto. Esto... Mmm... Está interesante, ¿eh? Fuego. Hell. Eh... Tenemos suficiente balas de escopeta. Bueno, creo que voy a utilizar plasma, ¿eh? Porque... Miren, aquí hay otro poquito de salud. Un poquito de vida aquí, ¿eh? Bueno, por lo menos nos hemos recuperado un poquillo acá. Pero creo que por acá... La cosa está... Creo que voy a avanzar con la escopeta automática, ¿eh? A ver. Miren, miren, hay un revenant acá, ¿eh? Vamos a eliminar ese revenant acá. Otro... Varios revenants, ¿eh? Varios revenants allá. A ver. Vamos a avanzar con cuidado con estos revenants, ¿eh? A ver, a ver. Bien, bien, bien. Holy shit. ¿Cuántos revenants hay allá? Vamos allá. Nice, nice. Fuera de aquí, revenant. Fuera de aquí. Bien, nice. Recuperando un poquito la vida. Recuperando la salud. Ok. Saltando desde... Recuperándonos desde las cenizas. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Ok, avanzamos por acá. Perfecto, ¿eh? Hemos llegado acá. ¡Wow! Hemos conquistado esta zona. Entonces... Zona difícil, ¿eh? Ok, vamos a activar esto a ver qué es esto. Y vamos a ver qué activamos. Ah, por fin activamos el puente. Aunque ya habíamos agarrado la tarjeta. Pero bueno, activamos el puente de regreso. Y bueno, vamos a regresarnos entonces. Creo que tenemos que regresarnos por acá. No hay de otra. Bueno, ahí está otro interruptor acá. Se activó otra cosa aquí, ¿eh? ¿Esto qué será? Bueno. Vamos a activar ese interruptor a ver qué es esto. Y a ver qué se... Qué se activó también, ¿eh? No sé qué se activó, ¿eh? Escucho algo. Como que se haya activado algo, ¿eh? A ver. ¿Qué se activó? ¿Será esto? Ah, sí. Esto es lo que se activa, ¿eh? Porque es la única forma de regresarse entonces, ¿eh? Ok, bueno. Entonces vamos a regresarnos para la primera zona. Está aquí. Nos metemos acá. Y nos metemos acá. Pero creo que ya va. Creo que esa parte de abajo hay... Un ítem de salud. Muy bien. Un ítem de salud. Y del otro lado que había otro ítem de salud. Pero estamos bien de salud ahora. Recuperados. Ok. Muy bien. Muy bien. Ya pasamos a esta parte. Bueno, qué parte difícil, ¿eh? Y ahora tenemos la tarjeta amarilla. Ajá. Nos toca ir para la zona. Activar un interruptor con la tarjeta amarilla, ¿eh? Que tiene... Ok. Ya. Ya recuerdo, ¿eh? Vamos a avanzar entonces. ¿Dónde era la cosa? Creo que por ahí se escuchan enemigos escondidos, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Enemigos escondidos por allí. Pero bueno, vamos a tener lista la escopeta para recibirlos con escopetazos. Por acá no. Allá está. El interruptor amarillo. Vamos a activarlo entonces. El interruptor amarillo. Tenemos que ir a esta área. Qué nivel más largo, ¿eh? Esta área que debimos haberla hecho después, pero lo hicimos primero. Pero bueno. Subimos acá. Ok. Bueno. Vamos a activar el interruptor amarillo. A ver qué pasa. Activamos. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Bueno, ya lo activamos, ¿eh? Vamos a salir al ruedo. Ya lo activamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Joder. Creo que están detrás de la... Eh... Ah, se activó aquel teletransportador, ¿eh? Pero creo que no es por acá. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Qué se habrá activado? ¿Qué teletransportador? Hay que revisar todo, entonces. Esta zona ya la habíamos hecho. No sé qué se activó, de verdad. Vamos a bajar otra vez esa zona de allá. Aquí agarramos algo. No sé. Creo que hay municiones. Bueno. Tenemos que explorar por acá, entonces. Otra zona de abajo. Ah, esta era la zona. La misma zona que habíamos... Avanzado. Ok. No nada. Por acá no es. No es por acá. ¿Dónde es, entonces? ¿Qué habrá... ¿Qué habremos activado? Eh... Joder. Porque, claro, activamos... ¿Será que se activó esto? ¿Subió esto? ¿Algún teletransportador puede ser? Bueno. Vamos a revisar bien el área. De nuevo. Esto por acá. Esto por aquí se abrió. Ah, no era la misma área. A ver. Algo se abrió por acá, pero no sé qué es. Este ya está activado. Vamos a meternos por este lado ahora. A ver si es por acá. Vamos a explorar por toda esta zona. Por acá al parecer no es. Joder. ¿Por dónde será? ¿Será que tenemos que ir? Ah, tenemos que ir al área del... Ya, ya, ya recuerdo. Tenemos que volver al área. Tiene que ser, ¿eh? Tenemos que volver a esa área donde estábamos ahorita. Por acá, ¿eh? Vamos a avanzar por acá. No, por acá no. Tenemos que volver por aquí. Esto por acá al frente no era nada. No. Monstruos acá no hay. Por acá. Ok, este es el área que tenemos que... Exacto. Y se activó esto. No sé si es la salida. Creo que no. Es un interruptor. Simplemente vamos a salvar acá, ¿eh? Un interruptor. Se abrió algo. Creo que el teletransportador puede ser. El teletransportador. A la tarjeta amarilla. Pero no me gusta esta área. Se ve peligrosa, amigos. Entonces vamos a entrar así a ver. ¡Holy shit! A ver, a ver, a ver. Salgamos de acá, ¿eh? Salgamos de acá, ¿eh? ¡Holy shit! No voy a enfrentar esos enemigos así, ¿eh? Nada que ver, amigos. A ver. Vamos a ver dónde enfrentamos estos enemigos. Aunque estos enemigos salen de las ventanas y de todos lados, ¿eh? Creo que hay inclusive hasta fantasmas, ¿eh? Hay hasta fantasmas allí metidos. Sí, hay un fantasma allá, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos eliminar de acá. Hay que tener cuidado porque... Creo que vamos eliminando a algunos enemigos por acá. O a través de la puerta también puede ser, ¿eh? A ver. Está un fantasma también de esos nuevos. Bien, 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 bien. ¡Holy shit! A ver. Creo que no hemos utilizado la nueva arma también esa que es como... Mira, por la ventana también, ¿eh? Miren, están tan reunidos allí que le voy a lanzar un BFG-sazo, ¿eh? Vamos allá. ¡Holy shit! Bien. Y ahora vamos a utilizar... Un hoyo negro. No, el hoyo negro es muy peligroso. Creo que voy a utilizar el BFG. ¡Dive, monster! ¡Holy shit! Bien, bien. Me quedan cada vez menos, ¿eh? Bien, bien. Aunque me han quitado armadura bastante, ¿eh? Vamos a utilizar plasma. Plasma. Y vamos a utilizar esta arma de plasma para eliminar los otros. ¿Qué quedan? ¿Qué no queda allá? Fuera uno. Fuera el otro también. Y creo que el fantasma lo eliminaron ellos mismos, ¿eh? ¡Holy shit! Pero bueno, qué susto allí con esos enemigos. No es el que salimos rápido allí. Creo que queda el fantasma. No estoy seguro, ¿eh? Quería agarrar también los... ¿Por dónde era la cosa? Ah, nos teletransportamos a una parte. Creo que esa misma parte de arriba, pero... ¿Dónde está la tarjeta roja? Vamos a tener que volver a la parte donde estábamos al principio. ¿Por dónde era? Siempre me pierdo en este mapa, ¿eh? Por acá. Por acá es la cosa. Vamos a volver a la misma área del principio. Todavía se escuchan demonios por allí, ¿eh? Se escuchan demonios. Ok, vamos a volver a esta área. Ok, muy bien. Pero lo estamos haciendo bien. Ok, esta era la parte justamente donde aparecieron el montón de demonios. Cerramos la tarjeta roja por fin, ¿eh? ¡Holy shit! Esa parte de allá arriba... No sé cómo alcanzarla, ¿eh? Y aquí creo que nos regresamos. Podemos abrir la puerta roja de una vez. No podemos regresar por acá, ¿eh? Ok, bueno, vámonos. Vamos a avanzar por la parte que corresponde. Creo que vamos a tener que agarrar la escopeta. Este... Creo que era por acá, ¿eh? Una salida era por acá. La otra vía es esta. A ver. Ah, estos son los demonios que están acá, ¿eh? Y la otra puerta es esta. A ver. La otra puerta es esta. Dos puertas. No sé por qué hay dos puertas al mismo sitio. Vamos a avanzar con cuidado en esta zona. Creo que había solamente demonios. No sé si aparezcan nuevos enemigos. Creo que seguramente quedan enemigos por allí. Esto creo que no me hace daño. No me hace daño. Vamos a ir con plasma por si acaso. Y bueno, tenemos un ítem acá. De invis... Invisibil... ¡Holy shit! ¿Qué es eso? ¡Holy shit! Es un enemigo nuevo, ¿eh? No sé cómo me vio porque... Ah, creo que son estos enemigos, pero son más difíciles ahora, ¿eh? A ver. Vamos a ver cómo entramos allí, ¿eh? Hay un enemigo nuevo. A ver, ¿qué es esto acá? ¿Esta es la salida? No, no estoy seguro. No sé si... Vamos a investigar primero. Vamos a investigar primero por esta parte. Creo que... Vamos a ir con la escopeta. Vamos a ir con la escopeta primero. Uno allí. Perfecto. Vamos a meternos en esta cueva primero. Investigar. Ah, son los enemigos estos normales. Los Ims. Perfecto. Fuera de allí. Imp. Fuera de allí, demonio. Bien, bien. Bueno, unos demonios aquí sencillitos. Pensé que eran enemigos más fuertes. Vamos a activar este interruptor a ver qué pasa entonces. ¿Qué se abrió? Ok. Bueno, vamos a revisar por acá. A ver. Por acá no hay nada. Sí, creo que ya no hay más nada por acá. Pero esto se ve como que se pudiera abrir, ¿eh? Esto se ve como que se pudiera abrir. Me parece a mí, pero... Vamos ahora... Vamos a agarrar plasma de nuevo. Vamos a avanzar por esta parte. A ver qué abrimos, ¿eh? ¿Qué activamos? Creo que activamos algo... Me imagino a la parte principal. Pero falta un secretillo allí, ¿eh? Me parece a mí. Por esa parte de allí me parece que hay un secretillo, ¿eh? Me gustaría ver... Ah, miren. Por el lado de atrás hay otro interruptor. No me había dado cuenta de esto, ¿eh? Efectivamente se abrió esto. Ah, un secretillo. Muy bien, ¿eh? Un secreto revelado, amigos. Un secreto revelado. No me había dado cuenta de ese interruptor que aparecía por el otro lado, ¿eh? Ok. Entonces... Pero hay más secretos, amigos. Todavía faltan muchos secretos. Que no hemos descubierto. Deberíamos descubrirlos antes de irnos, ¿eh? Por lo menos para recuperar salud o una armadura. Creo que hay más ítems por allí regados, me parece a mí. ¿Dónde pudiera ser? Miren, se abrió... Ah, no. Esta es la parte de abajo. Esto por acá creo que es otro secreto, ¿eh? Esto acá, me parece a mí, ¿eh? Porque está en rojo, ¿eh? ¿Por qué está en rojo esto? ¿Por qué está esto en rojo? ¿Por qué? ¿Por qué esto está en rojo? ¿Por qué? Ábrete, sésamo. ¿O es arriba? Ah, es arriba, ¿eh? Es arriba, justo arriba. ¿Cómo haremos para investigar esa parte de arriba? Vamos a investigar un poco antes de irnos, pero tampoco que vamos a pasar mucho tiempo acá, porque... Esto parece... Es raro esto que está acá, ¿eh? Bueno, vamos a investigar un poco el área rápidamente así. Esto creo que por acá... Vamos a investigarlo. Esta parte de arriba también falta, ¿eh? Falta acá. Vamos a investigar un poco esta zona. Pareciera secretos por acá, pero... Por acá, al parecer, no hay. Listo, por acá. Hay que buscar los secretos. Siempre. Esta zona también parece de secretos. Pero no sé cómo acceder allí. Bueno. Vamos a ver. Por acá ya está listo. Esta zona también me parece muy sospechosa, ¿eh? Muy sospechosa, la verdad. Muy sospechosa. Por acá... Joder, ¿cómo accedemos a esa parte? Vamos ahora a revisar esta zona. Que no hemos revisado, ¿eh? Venga, a ver secretos acá. Es que quiero irme para el otro mapa... Un poco mejor, ¿eh? Porque no quiero irme desahuciado. Joder, qué mapa tan grande. Interesante este mapa, pero me ha gustado bastante. Esto por acá. Bueno, por acá no hay nada. Bueno, ya investigamos toda esta parte. Vamos a subir acá. Joder, toda... Bueno, por acá no hay nada, amigos. Por acá no hay nada. Vamos por otro lado. No hay nada. Esta parte por acá arriba... Ah, aquí hay una puerta amarilla, ¿eh? Esta parte... Ah, no, pero esta es la salida, amigos. Esta es la salida. Esta es la salida allá, ¿eh? Deberíamos irnos de una vez. Holy shit. Me faltan secretos. Quiero tener todos los secretos. Y me faltan, ¿eh? Por acá nada. ¿Qué área nos falta? Nos falta esta área. Esta área nos falta. Aquí no debe haber nada. Esto por acá... No, no creo. Vamos a revisar un poco estas áreas que nos faltan un poco. Este secreto ya lo agarramos. El interruptor. Esta parte por acá. Creo que el área que nos falta investigar bien es esa área. Porque esta área ya la investigamos. Por acá no hay nada atrás. Vamos a investigar de nuevo esta área. Con mucho cuidado. Y vamos por acá. Bueno, creo que no hay más nada por acá. Esta área es la área que nos falta investigar. Pero no parece haber ningún secreto aquí, ¿eh? Joder. ¿Dónde se encuentra ese secreto? No parece haber más ningún secreto de esta zona, ¿eh? Y creo que vamos a tener que irnos así, amigos. Creo que vamos a tener que irnos así de una vez. Sí, porque no hay más nada acá. No sé qué activamos acá. Pero bueno. Vamos a abrir esto y nos vamos. No hay más nada que hacer acá. La zona roja. Esta zona de acá. Aquí tampoco creo que haya ningún secreto. Solamente esa parte de arriba. Aunque tengo ganas de agarrarlo así montándome. Tengo ganas de agarrarlo montándome. Porque no veo que otra forma pudiéramos agarrar ese secreto. No veo que otra forma pudiera ser. Vamos a agarrarlo así. Un secreto es revelado. ¿Cómo se entra a esta zona? No sé. Tiene que ser por un teletransportador. Salir por un teletransportador. Tiene que ser escondido por allí. Me parece a mí, ¿eh? Porque este secreto así... Pero bueno. Vámonos porque igualito ya... Ya no hay... Creo que haya más ítems. Vámonos de acá. No creo que haya más ítems por allí. Y vamos a terminar. Dar por terminado este episodio de una vez. Ok, vamos allá. Vamos a terminar con esta arma. Y... Finish. Misión imposible. Imposible mission. Y bueno. 100, 100 y 75. Nos quedó otro secretillo nada más. Pero agarramos todos los ítems. O sea, ¿qué quiere decir que ese secreto que quedaba? No era un ítem. ¿Será que era una nueva arma? No lo sé. No lo sabemos. Pero bueno. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que solamente eran algunos... Quizás alguna armadura. Una armadura no cuenta como ítems, creo. Bueno, amigos. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que la hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en el próximo video. En una próxima oportunidad. En un próximo episodio de Project Brutality con Plutonia Experiments. Hasta luego. Hasta luego.